OneFootball la mejor aplicación para el mundo del deporte en la cual podrás encontrar muchísima información sobre tu equipo favorito y sobre tu selección De verdad es la mejor, te la recomiendo un montón, la tienes aquí abajo en la descripción totalmente gratis Recuerda OneFootball la mejor aplicación para enterarte todo acerca del mundo del fútbol, OneFootball ¡El peluca sabe! ¡Hola FIFA Menaco! Yo soy Peluca y San, bienvenidos a un nuevo video para el canal compañeros El día de hoy traemos épico video porque ya salió el pre-evento de esto de, sí señores Del torneo de íconos que llega próximamente al FIFA Mobile 19, chicos, increíble Se vienen los íconos brutalísimos, brothers, pero, ojo, si ustedes quieren un video o un directo esperando estos íconos Déjense un buen like en este video y me la voy a jugar haciendo directo por los íconos, chicos, ya saben, dejan un buen like Y bueno, ese próximo evento del torneo de íconos llega en un modo de conseguir a jugadores ícono Para prepararte debes tener una alineación activa con GRL del equipo de 95 o menos Gana partidos en tu equipo y consigue puntos de íconos para gastarlos en la tienda Permanece atento para obtener más detalles Ay, papá Y aparte de eso salió el jugador del mes, compañeros Que dice así Ya está activa la nueva oferta del jugador del mes Durante tiempo limitado puedes conseguir la nueva oferta del jugador del mes En el evento del jugador del mes Este ha sido seleccionado por su impresionante rendimiento en los partidos reales En el último mes, añábalo a tu Ultimate Team hoy mismo Chicos, increíble, nuevas noticias para el FIFA Mobile Vamos a ver si esto de los íconos revive un poco el juego Porque la verdad está muertísimo Está in the shit Pero bueno, chicos Este video voy Bueno, en este video no Ahorita, más tarde voy a sacar el nuevo jugador del mes Así que revienten este video Porque es un elite de 95, chicos Si no lo han visto Vamos a ir a mirar el nuevo jugador del mes, brother Aquí están los nuevos jugadores del equipo de la semana, compañeros Salió Le Piqué Ya iba a decir Lewandowski Por aquí salió Robert Lewandowski Luego salió Piqué Luego salió Lukaku Luego salió Gómez Por aquí el Papu Salió Fekir también Salió Donnarumma Vamos a ver si salió Tadic Bueno, Tadic no Salió Sir Gunzson por ahí Salió Henrik Chan Enric Khan Salió Alexander Arnold Arnold Schwarzenegger Dufit Por ahí también salió Y el señor de Rafa Compañeros del Benfica Increíble Increíble Pero bueno, brother ¿Qué no estás viendo esto? ¿Qué papá? Tenemos a Piatek Señores Christop Piatek Creo que se llama Christop La verdad no Me suena que se llama Christop Piatek Pero bueno Tenemos al señor de Piatek De 95 para los de la Serie A Les llegó su jugador del mes Chicos Así que sacarlo Ahora mismo Para los que tengan Serie A A tope de Power Para que tengan este Increíble Jugadorazo Yo creo que voy a sacar El del próximo mes Porque pues me quedan 900 puntos E igual no iba a sacar Para Piatek ¿Por qué? Se preguntarán Chicos Ustedes dirán Pero peluca ¿Por qué no sacas a Piatek? Si es una fiera Ídolo capo master Pues chicos Por la razón De que no Me sirve para mi equipo El señor de Christop Piatek Es un De la Serie A Y pues mi equipo Es de la Premier League Entonces no me sirve Pero bueno chicos Increíbles Noticias En FIFA Mobile De verdad que me sorprendieron Cuando entré al juego Y dije Oh my god Y aparte de eso Creo que puede salir En la noche O ahora Porque el juego Se actualizó Compañeros Hubo una actualización Como a la una De la tarde Hora colombiana 12 Más o menos Mexicana Donde pues la descargué Y era pesadita La verdad Y yo creo que ahí viene El torneo de iconos Para ser sincero Y pues no sé Qué pasó con el evento De carnavola Si ya EA Sports FIFA Mobile Lo había confirmado Y pues ahora No sabemos Si si lo van a sacar O no Porque pues Carnavales Ya pasaron Ni eso Y la verdad No sé Si lo vayan a sacar Ya Ya estoy dudando Compañeros Dudo Porque De verdad Se está demorando Muchísimo El juego No sé por qué Se demora Tanto En sacar un evento Que es Carnaval La verdad No sé Ojo Le voy a bajar Un poquito El volumen Pero bueno Pero bueno Chicos Increíble Increíble Video con Información Y noticias Positivísimas Y voy a mirar Unas cosas Por aquí En el Mercadation Porque No he revisado Algo Uf Pero ¿Qué me estás Contando? No vendí Nada Pero bueno Bueno Vendimos A este Por aquí Brizuela Yo les dije Los del Chivas Se venden Pero caros Madre mía Willy ¿Qué pasó Con los jugadores? No se vendieron Brother Tenía que haberlos vendido El mismo día Que salía Al evento De equipaciones Pero bueno Chicos Este es el equipo De la semana Estos son los jugadores Por acá Tenemos lo de la tienda Vamos a ver Que salió Uno en la tienda Salieron Los sobres Del jugador Del mes La verdad Incrediboy Incrediboy Chicos Está pero Guapísimo Que me saliera Piatek Si me gastara 2000 FIFA Points Solo que siento Que los FIFA Points Son muy caros La verdad No deberían ser Tan costosos Y Y Y eso Chicos Están muy muy caros No se 1000 FIFA Points Son como 20 dólares Bueno la verdad No se Pero es mucho dinero 1000 FIFA Points Y pues no aguanta Meterle dinero Al FIFA Mobile La verdad No se como hace Otras personas Pero yo No soy capaz Chicos Prefiero gastármelo En Free Fire Que tengo skins Y cosas Y eso que no es tanto Aunque Cuando le metes La primera vez De vicias Y bueno chicos Vamos a sacar También un jugadorcito De Rivalations De la liga A ver Que jugador Vamos a ir O por que camino Escoger Vamos a sacar Primero Las 100 mil Moneducas Chicos La verdad Ni siquiera He definido Bien por que Jugador voy a ir O como voy a jugar Este eventito De Rivales de la liga Ponerme En los comentarios Ustedes Que jugador Escogieron Cual fue el jugador Que mas Les gusto Para ir por el Para pues Yo tambien Mirar a ver Como puedo Ir por ese jugador Esperen One moment Vamos aqui Al principal Y pues Vamos a canjear Unos cuantos puntos Que tengo Aqui esta Compañeros Le damos Donde dice Gratis Porque lo gratis Es mejor Y pues Sacamos Los puntos Para que Se preguntaron Ustedes Pues para Canjearlos Brody Para canjearlos Por increibles Recompensas La verdad No he definido Bien Que voy a hacer Que jugador Voy a escoger Pero pues Tenian mente Jordi Alba Untiti Alguno de esos Que pueda Que venda caro Pero como todos Los van a sacar Entonces no creo Que lo venda tan caro Entonces voy a buscar Un lateral Que me sirva a mi Para mejorar La plantilla Si en un caso Dado luego Hago una hibrido Pues me va a venir Bien al jugador Si no Pues lo puedo vender Bastante caro En el futuro Así como pasó Con Coleman Que lo vendí Como en 10 millones Eh Ah no Con Daniel Vestotis En el futuro En el año pasado Y me fue muy bien La verdad Con ese negociazo Que me hice Chicos Me hice un severendo Negociazo ahí Y esto vale 140 puntos Me cago En todo Broders No puedo sacar Jugador Pero bueno Abrimos el sobre Rivales Igualmente Estoy emocionadísimo Porque se vienen Nuevos Eventitos Compañeros Que chulada Y que cracks De la vida La verdad Me encanta Cuando vienen En cosas nuevas En FIFA Y esperemos Si sigan Sacando cosas De este estilo Porque me hacen Feliz Ojo Me salió Una joven Promesa Frankie de Jong Del Barcelona Chicos Increíble La joven Promesa Frankie de Jong Está brutalísimo Este jugador Brothers Déjenme ahí Los del Real Madrid Cómo se sienten Después de haber Quedado Eliminados Tras la goleada Que les metió La Jax De verdad Que fue Brutalísima Y aparte de eso Siento que el Real Madrid Si lo hacía Cristiano Ronaldo O sea Si lo necesitan Aunque digan No Cristiano Ronaldo Madrid no es solo Cristiano Ronaldo Somos No La verdad Cristiano si le aportaba Muchos chicos Ahora se pueden dar cuenta De que el si era La figura del equipo Es como decir Si el Barça se va A Messi Barça va a quedar En la shit Porque Messi Es como la pieza Fundamental Y aparte Cuando el juega Da esa tranquilidad De juego Como que Todos están calmados Y saben que En cualquier momento Llega el resultado Entonces no se si me entienden Yo creo que eso le pasa Al equipo Que no tienen alguien Que ellos sepan Que va a definir O algo Y pues de pronto Por eso Se asustaron Bueno se asustaron O sea juegan mal Si me entienden Compañeros Igualmente La Jax jugo muy bien Hay que reconocerlo Y pues estuvo bueno Igualmente Son temas polémicos Pero me gusta Hablar un poquito De la controversia Que hubo Y pienso que Florentino Debe fichar Un buen jugadorazo Si no es Mbappé Tiene que ser Hazard O algo Que valga la pena Y de pronto Que traiga James Otra vez Porque pues James En el Real Queda bien chulo Pero pues igualmente Yo soy del Barça Pero pues me gusta Que haya competitividad ¿No? Porque con el Real Así como está ahora In the shit brothers Pero bueno chicos Ya saben Este fue el equipo De la semana Que salió Ya casi seguí El nuevo eventazo De los iconos Chicos El pre-evento Ya salió el pre-evento Que es la noticia esta Así que muy pendientes Chicos Y bueno Ya siendo esto Nos vemos en un próximo video Los quiero Muchachones guapos Bye Envidioso Bye brothers Bye brothers Chau 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 Chau